Una temeraria maniobra que terminó en fatalidad. Se ve que es un accidente por culpa del chofer de haber manejado, una luz roja de haber pasado y de haber manejado de esa manera. Si no hubiese pasado nada de eso, mi esposo ahorita estuviera sano, estuviera normal. Lucio Jaramillo Trinidad era un trabajador de limpieza pública de la Municipalidad de Ate. Él subió a esta combi para dirigirse a su centro de labores. Todo transcurría con normalidad hasta que de pronto el conductor ignoró la luz roja de un semáforo y aceleró, sin darse cuenta que un auto estaba cruzando. A fin de evitar un choque, giró el timón abruptamente, provocando que este padre de familia saliera expulsado. Una cámara de videovigilancia grabó el momento en que el cobrador y el chofer cargaron al herido hasta el vehículo. Luego lo habrían abandonado a su suerte en una calle cerca al Hospital Vitarte, según testigos. Cuando Lucio Jaramillo recibió la ayuda médica, ya era demasiado tarde. Su esposa, con quien compartió 30 años de su vida, finalmente recogió su cuerpo. Su muerte ha dejado a cinco hijos en orfandad. Lo que yo quisiera es que me dijeran, de repente alguien ha notado la placa, tomó un video o algo, o alrededores del hospital. De repente debe ver cámara y saber a mi esposo cómo lo han llevado, en qué. El accidente se produjo en la carretera central, cerca al paradero Tagore. Si usted tiene alguna información que ayude a las autoridades a dar con el paradero de estos hombres, puede comunicarse al 984-749-787.